En un intercambio de disparos con un cuadrante de la policía que atendió un llamado de hurto en el barrio Pueblo Nuevo, fue capturado un sujeto que al parecer en compañía de otra persona, intentaron robar a un habitante de este sector. Es así, como ayer, siendo las 4 y 30 de la tarde aproximadamente, en el sector del barrio Pueblo Nuevo, fuimos avisados por la ciudadanía. Le informan al centro automático de despacho de que dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta intimidan con arma de fuego, despojándolo de su dinero y de algunas joyas. En este momento, esta persona da la información o brinda una información clara, precisa y contundente al cuadrante donde se logra un despliegue operativo y se logra hacer un cierre en unos puntos estratégicos. El mayor Iván Calisto además entregó detalles del traslado de este sujeto que resultó herido en el intercambio de disparos con la policía. Gracias a la información de ustedes, los ciudadanos de bien, fuimos informados de cómo se movilizaban y en qué se movilizaban estos delincuentes. Tras solicitarles una requisa de identificación de personas, estos delincuentes tratan de emprender la vida, pero al mismo tiempo que van emprendiendo la vida, arremeten contra nuestros uniformados con el arma de fuego que habían utilizado para atracar o despojar al ciudadano de bien de sus pertenencias. En una rápida y pronta eficiente reacción, uno de nuestros hombres de la Policía Nacional logra impactar a este delincuente y dejarlo ahí. Motivo por esto, se logra la recuperación del dinero que había despojado a la persona momentos antes, se logra la recuperación del anillo que también había despojado a su propietario y la incautación de un arma de fuego. La Policía Nacional invita a la ciudadanía para que informe de cualquier hecho catente contra la integridad de las personas con las que usted habita a través de la línea de emergencia 123.